Nuestro sistema de educativo es pésimo y cuando pasó Delfín ahí, peor. La señora no sabe hablar ni un correcto español, no puede ser maestra. Cuando fue a la Cámara, déjame aquí contarte una anécdota, ella fue a la Cámara... ¿Le contaste cuántas veces dijo precisamente? No, le pregunté algo más sencillo. ¿Dónde están 5.800 millones de pesos que etiquetamos los diputados para las escuelas de tiempo completo que usted desapareció? Y su respuesta fue, es que la verdad no sé dónde están los 5 millones de pesos. No sabe la diferencia entre 5.000 millones de pesos y 5 millones de pesos. La pinta de cuerpo completo, Adelfina, es muy incapaz, ¿no? Pero aparte es muy corrupta, que la incapacidad y la corrupción es una bomba molotov. Claro, pero pasa algo muy simpático con Morena, ¿no? O sea, todos los corruptos de otros partidos que llegaron a Morena parece que automáticamente se vuelven impolutos, inmaculados, rezan 500 a los nuestros y con eso se curan y con eso se acaba la corrupción por arte de magia.